Las calles de Medellín vivirán una estrategia que promueve la creatividad y la movilidad sostenible en el marco de la Feria de las Flores. La Feria al Ritmo de la Bicicleta en su novena edición regresa con un recorrido lleno de color y mucho talento. Participante y ganador en la versión anterior de la Feria al Ritmo de Bici en la categoría de bicicletas antiguas. Me estoy preparando para este año con alguna otra bien buena bicicleta. Gané el año pasado por presentar una bicicleta con mucha trayectoria en la misma ciudad de Medellín en muy buenas condiciones. El Parque de los Pies Descalzos será el punto inicial que acogerá a los más de mil asistentes que recorrerán las calles 33, San Juan, la 10, entre otras, para llegar al encuentro final en el mismo Parque de los Pies Descalzos. A los participantes que saldrán a pedalear la ciudad se espera que los acompañen más de 5 mil personas. Este 2023 Feria al Ritmo de Bici viene con toda la buena energía. Fueron meses de planeación con los colectivos de bicicleta para lograr una feria para ecociudadanos. Tendremos toda la pedagogía y toda la sensibilización de tacita de plata con nuestros personajes y nuestros juegos. Adicional será una feria accesible. Contaremos con una zona de accesibilidad. También tendremos intérpretes en lengua de señas. Y adicional, este espacio también será para todas las personas con discapacidad. Tendremos bicicletas modificadas para que puedan rodar y disfrutar de esta gran tradición que es la Feria de Flores. La cita es para que usted disfrute de esa feria el sábado 29 de julio y lo pueda apreciar desde las calles. ¡Suscríbete al canal!